Restaurante La Chabelona presenta en Tiquicia Retro La Lunada La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana En un pantano atascao, un carretero gritaba Llego al final, viejo buey, yo yo quedé al otro lado Una voz le dijo, he, 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 he Y en demonios quien me llama, en este eterno sufrir No ve que estoy atascao Que de aquí no puedo salir Que de ir ese ni que demonios Si los bueyes ya no jalan Desde el pantano no salgo Por lo menos hasta mañana Ana es también muchas gracias Solo esperando el momento Que llegue la comadrona En unión del tío Pacheco ¿Qué te pasa, negro? Ay, yo no sé, mamita, qué está pasando con mi, no lo sé ¿Qué te pasa, negro? Ay, mi Dios, de que está sonando un eco en la montaña Yo no sé qué hacer, no, no ¿Qué te pasa, negro? Ay, mi Dios, de que está sonando un eco desde ayer ¿Qué te pasa, negro? Porque no me puedes mover ¿Qué te pasa, negro? Y contestándole al eco Me he pasado todo el día Vamos a ver qué más vida Y salimos de este hueco, eco Y salimos de este hueco Y salimos de este hueco ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué te pasa, negro? Ahí viene la lorita Con banda chiqui, chiqui Desde Costa Rica Lo vamos a gozar Me gusta el cotorreo Y aquí estoy, pues Con la lorita chica que no habla inglés Vivo en Sanche, puedes, trabajo en San José Y llevo leña en esta vida Al derecho y al revés Le debo a mamá loca y a pantalón El surto al zapatero y a don Ramón Y del apartamento en las 33 Me botan para calles y lo pago este mes ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada Meterme en esa cola, requete condenada Y no toda la gente empurruñada Con sueños todavía y mal desayunada ¿Cómo mi jefe no aguanta nada? Si le llego tarde me rebajo una tajada Maldito viejo, cara arrugada Con ojos de cangrejo y la panza inflada Y eso no es nada, y eso no es nada Los cuatro reales que uno se gana Se los pagan hoy y no llegan a mañana Me provoca tirarme por la ventana Cuando veo que todo sube como le da la gana Mi mujercita, tanto que se afana Pa' arreglar la olla y la palangana Son dándole un mercado igualito que una rana Buscando un kilo de carne aunque sea de iguana Pero puro pana, pero puro pana Dígame al precio que está el café La leche, la natilla y lo que le conté Tomate, papi, queso barato se ven Solamente en las cuñas de la TV Si son las frutas, dígame usted Quedaron pa' los ricos y familia de caché ¿Esta gente qué quiere? Yo no sé Si nos acostumbremos por ahora a no comer Si quemé, ¿cómo no? Subió la gasolina, subieron los cigarros Subieron los pasajes de autobuses y de carros El cinturón, yo me lo amarro Y lo he caído porque me agarro Ahí viene la lorita Un banda chiqui chiqui Desde Costa Rica Lo vamos a gozar Si acaso me enfermo de estilo fatal La clínica me arruina o me va del hospital Lucharán a las tifas millas con su planto real Hay más falta en la farmacia que en el Banco Nacional Si acaso los doctores no pueden con mi mal Te buscaré una plata para el funeral Y a la gente va a subir, te va a mandar al más allá Y llevar al cementerio le quitando un dineral Y me muero igual, y me muero igual ¿Cuánto a cuatro muchachos me han preguntado? De familia grande o planificado Pa' tenerlo bien comido Que estoy orientado Hay señores que hasta el alma han empeñado Desde el primer chupón Que chiquito se ha tragado Hasta verlo salir Con mi troma he llegado A uso montones de billetes Que en estos se ha gastado Y al que no ha tenido plata para burros Se ha quedado Chavo tarado Chavo tarado ¿A dónde llegará señor esta cuestión? Que me atormenta sin exageración Yo le pondré una vela A San Espiridión Pero las velas han subido como un avión Yo quiero que se arregle mi mala situación Pero el que arregla esto Porque está de vacación Porque se le está olvidando todo el montón De castillos y promesas De antes de la votación No, 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 no Yo veo que ya yo no No se mueve No se mueve La lunada La lunada La lunada Es la fiesta del barrio En el fin de semana ¿Cómo explicarle a la vida Tantas horas de dolor? Tantas horas de dolor Si tu ausencia es mi delirio Y aceptarlo no consigo Quiero verte aquí otra vez Llorando te vi marchar Llevando en el equipaje Parte de mi corazón Y no puedo acostumbrarme La mañana me reclama La alegría de tu voz Esperando que regreses Miro el tiempo Miro el tiempo que envejece No quiero seguir sin ti Nuestra casa está tan fría Y yo vivo en agonía Hay noche y día Soñando que volverás Soñando que volverás Sueño que volverás Sueño que volverás El tiempo pasa volando Y sé que volverás Dímelo Maite El tiempo pasa volando Y sé que volverás Salsa agua El tiempo pasa volando Y sé que volverás ¿Cómo explicarle a la vida Que sin ti yo no puedo vivir? Hoy está volando Hoy sé que volverás Es que yo sin tu presencia No podría vivir feliz No podría vivir feliz No podría vivir feliz Esperando que regreses Miro al tiempo que envejece Yo quiero saber de ti Es que todo es alegría Para esta vida mía Pues yo sé que volverás Yo sé que tú volverás Lo sé Volverás Volverás Esperando estaba que volvieras Volverás Ya se borró de mi alma esta pena Volverás Ya no siento más tristeza De eso tengo la certeza Hele Yo sé que volverás Yo sé que volverás Hey, yo sé que volverás En el fin de semana, Tiquicia Retro Así como llegaste, vas, bon, bon, bonita hora Que te da por llorar, llorar, de esto lloras de dolor Dolores vienen y van, pero no el amor ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Eric León Les mando un gran abrazo Soy artista y cantante costarricense desde hace muchísimos años Y quisiera enviarle un gran abrazo y un saludo a la gente de Tiquicia Retro Que pone música de los ochentas, de los noventas Pero sobre todo, música costarricense, música nacional Y eso se lo agradecemos muchísimo Un gran, 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 gran abrazo para todos ustedes De parte de este servidor para Tiquicia Retro Te baila cachete con cachete, pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animó bailar contigo Tiquicia Retro Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Se baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animó bailar contigo Así me animó bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailando cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos los seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Se baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animó bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailando cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos los seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Manten prisa solas al mar A disfrutar ¿Quién quiere ver chicas y chicos en la playa? Manten prisa solas al mar A disfrutar ¿Quién quiere ver chicas y chicos en la playa? Todos dicen Sé que volveré a estar aquí La playa es mi pasión Son cosas maravillosas Que me llenan Todos dicen Sé que volveré a estar aquí La playa es mi pasión Son cosas maravillosas Que me llenan Mi cuci, cuci, cuci Quiero más Mi cuci, cuci Un poco más Mi cuci, cuci Quiero más Mi cuci, cuci Un poco más No me doyas No me doyas nunca Te quiero un rato Te di Quiero tu ganura Dame ¿Qué pasó de aquí? Solo Ven y dame Ven y dame Ven y dame Ven y dame Disfrutar tu pasión y soñar junto a ti Dame tu amor Solo tu amor Dame tu amor Tu estás tan sola Ven chica y sin demora Apuntati a mis paris Como ayer Las chicas se divierten Noches se amanecen Hoy sacaré un chance Para mí Y así Podría mirarla Cuando salga el sol Si sale el sol Si sale el sol Gozaremos en el mar Oí decir que estás muy bien Si fue tu look no hay más que hacer Hay el estilo y la mujer Que soñé Las chicas se divierten Noches se amanecen Hoy sacaré un chance Para mí Y así Podría mirarlas Cuando salga el sol Si sale el sol Si sale el sol Se cae el sudor Somos un sentimiento Aquellas melodías Que nos hicieron soñar Tiquicia Radio Ahora cada día Regresan para recordar Otra vez Como ayer Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Directo al corazón Tiquicia Radio Somos un sentimiento La Lunada Vamos gozando La Lunada Vamos bailando La Lunada Que todos los gocen La Lunada Con Tiquicia Retro Costa Rica La Lunada Es la fiesta del barrio En el fin de semana Nada más podré olvidar Ese lindo verano Con sus noches plateadas Su luna bañaba Su cielo y su mar Llena mi corazón Una dulce emoción Y se olvidan mis penas Porque en mi punta arena Todo es una ilusión Que va a estar de seida Pero quiero pensar Que deba retornar Y vivir del recuerdo De noches plateadas Y sol tropical Y esperar Hasta el año verano Cuando yo con mis penas Volveré o punta arena Hasta la playa Esconder Yo no quiero pensar Que deba retornar Y vivir del recuerdo De noches plateadas Y sol tropical Y esperar Hasta el año verano Cuando yo con mis penas Volveré o punta arena Para que os la haya esconder Y quise el retro Quieto Rejugando Yo me voy a ver Yo me voy a visitar Reformando su ayer A visitar A visitar mi morena La que fue mi querer Quiero meterme en sus olas En su arena lugar Compartir con su gente Que sí sabe gozar Muchas arenas Yo volveré Muchas arenas Yo volveré Putarenas, 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 yo volveré ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Como suspiro cuando bailamos ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Toda la noche la soñé y pasé llorando, y al despertarme me encontré con su retrato, Música 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 Llorar no resuelve nada Porque ya está muerto Porque ya cerraste tu mejor camino Llorar si yo estoy ausente Si en el juego tuyo te di la ventaja Todo lo perdí Perdón porque mis canciones Te estremecen tanto como tus recuerdos Pero ahora qué Llora con más fuerza Mata tus errores Pero no nos sueñes Que a pesar de todo No sufro contigo Tengo cicatrices Por lo mucho que te quise Es que ahora estoy callado Esperando que tus ojos Cesen por fin de llorar No quisiste hacerme caso No quisiste comprender Que el amor que no se da Se convierte en soledad No te quiero llamar Mira Nunca más se de oír Y tu voz Tú te debes marchar Y yo quiero vivir Un amor como el que te di Es difícil de olvidar Vete de una vez Yo no quiero decir Quédate a vos Quédate a vos Sigue criticando Sigue criticando Yo sembran para Eva May En la esquina de mi casa Yo sembran para Eva May En la esquina de mi casa Y las muchachas Que por ahí pasaban Todos los días Se lo llevaban Y las muchachas Que por ahí pasaban Todos los días Se lo llevaban Y dice Tienes que comer Un poquito de mamey Un poquito de mamey Un poquito de mamey Tienes que comer Un poquito de mamey Un poquito de mamey Un poquito de mamey Las muchachas Todos los días Los mameyes Me pedían Las muchachas todos los días, los más bellas me pedían Y si yo no se lo daba, de seguro mamachita que el Dios se formaba Y si yo no se lo daba, de seguro mamachita que el Dios se formaba Y dice Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey En la noche y en la tarde y todos los días mañana Y las muchachas me decían que quería y se lo daban Y entonces yo le decía, ay que cosa más agrada Y que sepa lo de mamey Y tiene tanta chacha que ya le gustaban y dice Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Bueno mami, come tu mamey A comer mamey, oye mi coro mami A comer mamey, tremenda nota A comer mamey, todas lo quieren probar A comer mamey, no me dejan descansar A comer mamey, no quieren en la mañana A comer mamey, a mediodía y pa' bailar A comer mamey, recuerda que esto no es casualidad mamiy A comer mamey, que es sabroso aunque se mueve A comer mamey, al gozar con la pandilla A comer mamey, lo bailan los criticones A comer mamey, con un ritmo sabrosito A comer mamey, mi coro suena bonito A comer mamey, porque yo grabo sabrosito A comer mamey, bueno gente A comer mamey, y nos ayudan otra vez con estas palmas A comer mamey, a comer mamey, poquitos de mamey Quítate que voy, quítate que voy A comer mamey, poquitos de mamey Bueno, y ahora le toca al pino Darles un mamey Y ahora mi coro dice A comer mamey, a comer mamey Bueno, este palo de mamey está tan duro mami Que nadie lo puede jugar A comer mamey Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor En mi soledad Pude comprender El motivo aquel De tu ingratitud Más lo pagarás Yo no sé con quién Deberé sufrir Cómo sufrir Cómo sufrí yo Porque de amor No se muere nadie No se muere nadie Por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor Aún no se muere nadie Aún no sé por qué A tu amor perdí Más ya comprendí Que así es el amor Más lo pagarás Yo no sé con quién Te veré llorar Cómo lloré yo Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor Más lo pagarás Hoy que yo sí te amé Y orgulloso estoy De lo que te di Más lo pagarás Yo no sé con quién Ya te acordarás De tu ingratitud Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie No se muere nadie Por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie Por un amor no se muere nadie Por un amor no se muere nadie Yo quiero verte, baby, otra vez Tenerte entre mis brazos y sentir que tú eres mi mujer Amarte siempre y no desvanecer Eso que yo siento por ti es para ti Eres mi única pasión Saber que todo esto empezó como una ilusión Ahora tú estás grabada en mi corazón Si una vez quería, ahora te pido perdón Óyeme, escucha, déjate amar Por favor, mi amor, deja tu sentimiento hablar Si tú pretendes que yo te voy a olvidar Estás equivocada en mí, siempre vas a estar Por eso, guía, tío Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana No, no, no puedo olvidarte Porque de mi alma ya eres parte Disfruto admirarte Pero quisiera acariciarte Imposible es soportar Tenerte a mi lado y no poderte besar Es como si el sol dejara de brillar Y no tuviera movimiento el mar Es algo que yo nunca voy a comprender Porque me rechaza You don't wanna be my girl I don't tell you I will be good I man some girls Lo que puedo dar es mi amor de hombre ¡Mujer! Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana Ahora sí Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana Si no estás conmigo, amor, deseo verte Porque lo que yo quiero solo es complacerte Yo no quiero perderte Quiero ser tuyo hasta la muerte Pica Tus ojos son estrellas que alumbran mi ser Tus labios son más suaves y dulces que la miel Los pétalos son tiernos así como tu piel Y me siento despallecer, mi hermana Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana Ahora sí Yo quiero verte, baby, otra vez Tenerte entre mis brazos y sentir que tú eres mi mujer Amarte siempre y no desvanecer Eso que yo siento por ti Y solo por ti eres mi única pasión Saber que todo esto empezó como una ilusión Ahora tú estás clavada en mi corazón Si una bestería ahora te pido perdón Óyeme, escucha, déjate amar Por favor, mi amor, deja tu sentimiento hablar Si tú pretendes que yo te voy a olvidar Estás equivocada en mí Siempre vas a estar con eso, mi hermana Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Fuiste creada a mi manera Por eso yo te quiero, mi hermana Ahora sí Tú eres la marca que no la aguantan a veras Pero para mí tú eres la primera Definitivamente no maquina no la aguantan a veras Pero creada a mi manera Hola amigos, les saluda Alfredo Poveda Que son de Tiquicia Y saludos a toda la gente de la página Tiquicia Retro Tiquicia, que chiva Sabroso Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas Con un sentido del ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que soy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y bailar Cancellano, qué bueno baila usted Cancellano, qué bueno baila usted Cancellano, qué bueno baila usted Creo que tú no te has sido venido De este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Cancellano, qué bueno baila usted Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo nunca te has sido venido Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Cancellano, qué bueno baila usted 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 Cuando la tarde sola está Cancellano, qué bueno baila usted La reina de mi corazón En la niña no entona su fregón Y si la niña escucha su cantar, parará de su balcón ¡Vaní! Ya se va el manísterón, ya se va Ya se va el manísterón, ya se va Ya se va el manísterón, ya se va No te lo canto, ya se va el manísterón, ya se va ¡Atácalo! No te lo canto, ya se va el manísterón No te lo canto, ya se va el manísterón No te lo canto, si no me compras me muero El amanecerón llegó Vamos a comprarle uno, mi amor Cóprame uno, si no me gusta me muero Oye Música Música Si usted no me cansa, si usted no me cansa, si usted no me compra una mira, yo me vuelvo loco manicero. Si no me compra, me muero. Caballero, aquí se prendió la candela. Si no me compra, me muero. Hay que llamarlo bombero, bombe, 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 bombe pa' allá. Si no me compra, me muero. Si usted no me compra, yo me vuelvo loco, mamá. Si no me compra, me muero. Y mira que llego el manicero. Si no me compra, me muero. Oh, yeah, que va. Si no me compra, me muero. Si no me compra, me muero. Si no me compra, me muero. ¡Vaya! Si no me compra, me muero. ¡Vaya! ¡Vaya! Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando. Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Y llega al baile muy pintada y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando. Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando un suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor ¡Me voy! Hemos terminado por hoy La Lunada Los invitamos a nuestro próximo programa Cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me va a embeber Cuéntela todo y haga una buena pelota para el próximo programa Te lo trajo Por Tiquicia Retro